Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo restablecer los ajustes de cámara para solucionar problemas de esta aplicación en Ulefone Power Armor 18. Vale, pues para esto abrimos la aplicación de cámara, luego pulsamos el botón de los ajustes en la esquina derecha, y desde aquí tenemos que seleccionar Reset, y no sé por qué lo tenemos en inglés, pero desde aquí tenemos que seleccionar la opción Confirm, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.